Sí, sí, y eso era el objetivo de hoy, le pusimos mucha importancia y al final lo notas que el equipo fue peleando hasta el final y ha hecho un esfuerzo grande y nunca es fácil, no, como he dicho, hemos hecho un esfuerzo muy grande, todos pelearon hasta el final, sí, algunos salieron con un poquito de calambres y tal, pero sí, seguimos, seguimos y al final ves el resultado que vale la pena poner ese esfuerzo. Sí, es un partido muy importante que queremos ya cambiar la dinámica que perdimos en casa la semana pasada y sí, queremos ganar y ir ahí con todo, da igual si es el Madrid, vamos con todo y intentar ganarlo. Sí, es intenso y lo sabemos, pero tenemos otra lección que nosotros también somos un equipo importante y queremos ser un equipo importante y ahora toca demostrarlo en el campo. ¡Gracias!